¿Qué continúa avanzando la agresión injerencista y guerrerista del imperialismo a los países del mundo que no se subordinan a su política? Entre ellos podemos destacar el bombardeo de Israel contra Yemen, la amenaza de acción militar contra Venezuela con la activación del TIAR a través del uso de territorio colombiano para acciones guerreristas contra nuestro país. En este sentido también podemos denunciar que la derecha apátrida en nuestro país, en Venezuela, sigue sus acciones donde se viola la autodeterminación de nuestros pueblos. Y desde el Partido Comunista denunciamos la doble moral del gobierno narcoparamilitar de Colombia, quien ahora denuncia que es el Estado venezolano quien protege a paramilitares y narcoterroristas. Pues está claro que quienes tienen relacionamiento con personeros y movimientos que agreden la soberanía nacional son los que aparecen en fotografías que han sido reseñadas y denunciadas por el gobierno venezolano. El señor este llamado Guaidó que aparece nada más y nada menos que con paramilitares que nosotros como Partido Comunista podemos denunciar las acciones ilegales de estos grupos irregulares en nuestro territorio. Porque hemos sido golpeados por las acciones de estos mercenarios que actúan a la libre bajo el resguardo de las gobernaciones de la derecha proimperialista, como por ejemplo el descuartizamiento de un camarada nuestro en el Estado Táchira hace año y medio. Y por ejemplo el asesinato, ya se va a cumplir un año del asesinato de nuestro dirigente campesino y miembro del Comité Central, Luis Fajardo, por la acción de estos grupos mercenarios. Entonces hay una doble moral, tanto de la derecha proimperialista como del gobierno narcoparamilitar colombiano. Además de denunciarlo, llamamos al pueblo colombiano a sumarse para la lucha por la paz y a impedir que estas acciones guerreristas conlleven a momentos difíciles entre los pueblos de Venezuela y Colombia. Somos amantes de la paz y de la libertad, por lo tanto no podemos permitir estas acciones injerencistas. En este marco se realizaron en nuestro país un conjunto de encuentros en los cuales el Partido Comunista de Venezuela y la Juventud Comunista de Venezuela participamos activamente, donde se discutieron todos estos temas que tienen que ver con la injerencia guerrerista de los Estados Unidos y sus gobiernos lacayos aliados a nivel mundial, además de la lucha por la paz, la defensa de la autodeterminación y la soberanía de nuestro pueblo. No solamente es la solidaridad para con el pueblo venezolano que se discutió en todos estos eventos que se realizaron en nuestra patria, sino también la reciprocidad de la solidaridad con el resto de los países y pueblos que hoy resisten la arremetida del imperialismo norteamericano y sus lacayos. Por ejemplo, nuestra participación en el primer Congreso Internacional de Mujeres, donde se discutieron todos estos temas, donde asistieron delegadas de 21 países, pero que además asistieron delegadas de los partidos comunistas de los diferentes continentes. Igualmente queremos saludar la realización del Encuentro de Solidaridad Mutua Cuba-Venezuela, realizado en Cumaná, Estado Sucre, donde también estuvimos presentes, y el exitoso sexto Festival de la Juventud Comunista de Venezuela, que fue un festival binacional colombo-venezolano, realizado en el Estado Apure.